¡Lo he hecho yo! Lomet no buscando a más reclutas, como si no hubiera ya suficientes personajes en el juego. ¡Oh, muy apropiados los colores! ¡Oh, parece que no quiere jugar a la pelota! Si quieres jugar con él, solo tienes que... ¡Da igual! ¡Ding, ding! ¡Primer asalto! ¡Nada hace daño, habló! Me parto con este tío. Sé lo que estás pensando. Está bien, es hora de comer. Lo ves, no. ¿Ves algo? Todavía nada. Parece que se cuidan mucho por aquí. No, no. He visto cosas peores. No, no. ¡Ding! ¡Ding! ¡Suscríbete! 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 ¡Dejadme a mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ganador y campeón por KO! ¡Tú, el jugador! ¡Bravo por ti! A ver cómo sacas a este tío por la puerta. Igual tienes que quitar el techo y sacarlo con una grúa en una plataforma o... ¡Ganador y campeón por la puerta! ¡Ganador y campeón por la puerta!